Regresamos a la República Dominicana. Las llamadas algas del sargazo, algas marinas, se han convertido en un problema para el turismo de todo el país, pero en específico de la zona sur. Junior Félix recorrió los principales balnearios de la región y nos cuenta más. Toda la costa, desde el malecón de Barahona hasta la playa de Juancho, provincia Pedernales, las algas marinas están haciendo presencia, afectando la economía y el flujo de turistas. Los habitantes de Barahona disfrutan del malecón y el mar, pero en la actualidad es casi un desierto debido al hedor que emana las algas marinas. En la playa de San Rafael, los dueños de negocios sienten la disminución de su economía y de los turistas. Sí ha disminuido porque viene menos gente, por el mal olor que está y la playa se ve muy sucia. Aquí en San Rafael la única manera de empleo es el negocio de la playa. Por el mal olor que tienen las algas y la persona no va a querer entrar en un lugar donde está muy apestoso. Está lenta porque en la otra semana que antes no había este limo, la gente acudía más a la playa. Por ahora están vendiendo menos. Los bañistas disfrutan del mar en los pocos espacios donde no hay algas. No, porque ya tiene esta parte limpia aquí, está la salga marina esa allá. ¿Qué te digo? No sé a quién le tocará limpiar todo eso porque ya el mal nada haya sacado toda para adelante. Desde la playa San Rafael, provincia Barahona, Junior Félix NCDN.